Tienes permiso para quedarte a mirar Y nunca te olvides que fueron ellos Fueron ellos Vamos a comenzar con una comunidad muy querida por los salteños Entrañable lugar, con una historia que no podemos ignorar Por eso, Ricardo Catani nos trae el pasado, presente y futuro De esta gente que vive y lucha por un futuro mejor Música 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 Estamos ubicados en uno de los tramos del viejo trazado De la ruta nacional número 3 Precisamente este tramo atravesaba por la mitad Al centro poblado que vamos a visitar en los próximos minutos Que se vio replantear, al menos en su urbanización De acuerdo al proyecto binacional de la represa internacional de Salto Grande El lago artificial anegó los campos y desplazó Ciertos centros poblados Concretamente el de Belén y de Villa Constitución Junto a Sergio Hornos Nos invitamos a conocer un centro poblado Que cuenta con algo más de mil habitantes Y que hoy respira ciertos aires De un pasado que ya no está Venga, querido Música Teníamos una ruta que nos comunicaba con la capital Con Salto y la capital, ¿no? Porque era la ruta que venía de Bella Unión Cruzaba acá, poco Ahí en la entrada, ahí donde ustedes entraron Ahí en la rotonda, ahí cruzaba la ruta Y después de Salto Grande la ruta quedó allá a 6 kilómetros Música El imaginario colectivo cree que Villa Constitución tuvo una consulta Hacia sus pobladores para el replanteo de su casco urbano Pero según algunas consultas Estas afirman que apenas sí pasó por 4 personas La decisión de que Villa Constitución no compartiera los terrenos con Pueblo Belén En estos días sería una urbe mucho más importante Según aseguran sus propios vecinos Como ganancia ninguna Más bien significó pérdidas ¿Por qué? Bueno Principalmente porque Fíjate que tomó la mayor parte de la población El agua la cubrió Hicieron esas viviendas porque no podían dejar la gente en la calle Pero a mucha gente no fue indemnizada como se debía Porque algunos salieron ganando con la vivienda que le dieron Otros tenían buenas casas, no eran muchas Pero tenían buenas casas y no les favoreció Porque la calidad de esta vivienda que les dieron No es la misma que tenían en la casa anteriormente Antes de que se hiciera salto Antes de que se hiciera salto grande La casa propia que tenían Y en una época quisieron juntar a las dos poblaciones Que eran las más afectadas Belén y Constitución Pero como le tomaron opinión a unas pocas personas Y mayores de acá del pueblo Ellos no estuvieron de acuerdo No reunieron a la población para pedirle Para ver qué expectativa tenían Le consultaron con unas pocas personas mayores Y ellos no estuvieron de acuerdo Y se hizo lo que ellos decidieron ¿Y qué fue lo que decidieron? De que Constitución quedara acá Embolsado y Belén en lo suyo También embolsado Porque además teníamos montes Teníamos un hermoso arroyo El arroyo Ceibal Todo eso se perdió La gente iba a hacer leña a pocas cuadras Y no comprábamos leña Y ahora hay que comprar la leña Teníamos playas Por estos días la mano de obra Se concentra en la producción de la hortifruticultura Pero el pasado habla de otra realidad Donde la mano de obra se concentraba En el complejo El Espinillar La gente acá vivía de lujo La mayoría tenían una vida de primera Porque el que no era Había gente que trabajaba efectivo De corrido Y los que hacían la zafra Que era la época del corte de caña Toda la molienda Era zafra que les valía Para el resto del año El que la sabía utilizar como todo Pero por lo general Era una muy buena plata ¿Y cuánto duraba la zafra? Y duraba tres meses más o menos Y cantidad de gente que trabajaba Familias Bueno, en aquella época no trabajaba la mujer Pero los padres con los hijos Iban en la época de zafra Por estos días se discute la posibilidad De la construcción En ese complejo De un recinto carcelario La discusión está dividida Entre los habitantes del lugar Las autoridades Y aquellos que también tienen Sus intereses empresariales Y depende por donde lo mire Yo digo que Todos tenemos los mismos derechos Ellos hay que darles La oportunidad de que se rehabiliten Y a mí me parece Que si en la ciudad En pleno centro hay una cárcel ¿Por qué no va a haber acá? ¿Por qué nos vamos a poner tan exquisitos? A mí me parece que está bien Además si Si están pagando Una pena ¿Por qué los vamos a marginar De que los lleven A una isla? ¿Cree usted que Entonces no es perjudicial Para la vida? Yo no creo que Para nada sea perjudicial Si ellos no van a estar sueltos Como te decía antes Si hay una cárcel dentro de una ciudad ¿Por qué no va a estar esta Que está A cuántos kilómetros de la población? ¿De qué vive Constitución hoy día? De la naranja Mayoritariamente ¿Qué dice? Que se cree que se vaya a terminar Después está la zafra de arándanos Que dura un mes y poquito Y después hay mucho invernáculo Muchas plantaciones de invernáculo Y no sé si no También en parte no perjudica Porque hay gente Te habló de la gente joven Estudiantes que dejan de estudiar Para trabajar si es posible 15 días en los invernáculos Ahí se compran una moto Una muda de ropa Y creen que eso es todo Y todo es mal paga la gente ¿No? Sí Ah, sí Sí, sí, sí Tanto en la naranja Como en estas otras zafras Pagan muy mal Pagan muy mal Porque fíjate que Por ejemplo los arándanos Cuando se está pasando la fruta Que tienen gran demanda Que hay que sacarla o sacarla Empiezan a anegrear a la gente Y llevan menores Por ejemplo los domingos Que saben que no viene un inspector Y los hacen trabajar Tenemos acá dentro del pueblo Dos escuelas La escuela 7 y la escuela 100 Después tenemos un liceo Que hacen hasta sexto año Ahora hay cursos móviles de Utu Que dice que va a quedar Este Radicada acá una Utu Vamos a ver Esperemos que sí Porque hay muchos jóvenes Que están estudiando ahí Bueno y no tan jóvenes Yo estoy haciendo un curso De electricidad también Es muy bueno Porque fíjate que Con la gente que se ha ido de acá Cuando eso del espinillar Se fue mucha gente Donde se fueron Electricistas Mecánicos Todo Entonces nosotros quedamos acá Como Desamparados A la buena de Dios Entonces Si es posible Vos necesitas Instalar algo En la casa Y no No encontrás Quien te haga ese trabajo Y bueno Entonces Por eso se está capacitando Seguro El año pasado Hice el curso de carpintería Este año Estoy haciendo el de electricidad Una policlínica Dos escuelas Un liceo Satisfacen en cierta forma Las aspiraciones En los proyectos estudiantiles El perfil de edades Se concentra Entre el adulto mayor Y los jóvenes Podríamos decir que Se reparten las edades Entre un 50 Y un 50% Para la próxima entrega Los seguimos invitando Junto a Sergio Hornos A seguir descubriendo juntos Mucho más Del interior rural Del departamento de Salta Punto a Sergio Hornos Punto a Sergio Hornos Punto a Sergio Hornos Fueron 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 Ellos Ellos Oh yeah Llegó la nueva temporada Primavera-Verano 2016 A Calzados Lanot Nuevos diseños y colores En sandalias y deportivos Destacamos además Toda la línea de calzados Freya Para este verano Calzados Lanot Uruguay 744 Revela una belleza tan irresistible Que atraerá todas las miradas 29 años de trayectoria Para una empresa Que ya es un ícono En cueros y lanas Barraca Carrara Con un crecimiento sostenido Gracias al esfuerzo Y el trabajo De una familia Que ha apostado A la caridad Y a la excelencia Sales y sales minerales Postes y tramas Y nueva tecnología En el empacado de la lana Son las nuevas propuestas Gracias A clientes y amigos Por el apoyo Y la confianza Barraca Carrara Avenida Manuel Oribe 3030 Teléfono 473 78847 En Salto La historia de la línea de calzados Los profesionales del silencio te presentan la fabricación, colocación y ventas de escapes originales y deportivos. También equipamiento para 4x4 a medida para todas las marcas y además transformamos tu utilitario a pasajeros. Y ahora, un moderno lavadero para dejar tu vehículo impecable. Todo escape, Uruguay 1555, teléfono 473-24272 o 099-897291. Ahora, la zona este tiene una tintorería y lavadero con el respaldo de un apellido con experiencia, Colman. Es tintorería y lavadero del Este. Limpieza de frazadas, manteles, trajes, vestidos, alfombras, acolchados, cortinas. Además, realizamos limpieza en seco. Lavadero y tintorería del Este. Primero de mayo 233, teléfono 473-31624 o 098-820660. Con respaldo y experiencia, Colman. Una empresa renovada, el mismo apellido y la calidad de siempre. El mismo apellido y la calidad de siempre. Padre de familia y comerciante. A muy temprana edad, abrazó una actividad que lo tiene definitivamente identificado. Ha trabajado en diferentes escenarios. En la zona de chacras, en comercios de ramos generales. Siempre dedicado a la vida comercial. Jamás imaginó que el destino tenía preparada una instancia que para cualquiera de nosotros sería muy difícil de ponernos en pie. Supo levantarse de las cenizas, pues un incendio devoró literalmente su propia casa de familia y el comercio contiguo. La ayuda del vecino estuvo presente. Hasta de aquel que jamás imaginó que podía extender una mano. Hoy sigue alimentando los sueños que lo mantiene activo como comerciante en Pueblo Porvenir. La historia de Hugo Pagani Hugo, ¿nacido en dónde? En Paysandú, en la ciudad de Paysandú. ¿Cómo está compuesta su familia? Ahora somos en casa casi que los dos con mi señora y una hija. Y los dos hijos están en Paysandú trabajando. ¿Y su familia paterna cómo está? Dos hermanos, varón y una mujer. ¿Están aquí en el pueblo? No, están en Paysandú. ¿Desde cuándo dedicado a la vida comercial? Desde hace 28 años. ¿Cómo fue el origen? ¿Ya venía por su padre la actividad? Sí, tenía comercio y después me largué solo. Él vivía dos kilómetros de acá, tenía una chacra y comercio. Y después me largué solo. Y bueno, varias etapas, en varios lados he recorrido como cinco puntos del pueblo. Y hasta que termine acá. ¿Cómo fueron los comienzos? Ah, sencillito, un rancho de paja, con poca cosa. Y bueno, de a poco se fue creciendo. Hasta llegar a esto que era el sueño de llegar a tener un comercio cerca de Mevir. Se inauguró Mevir. ¿Usted fue favorecido en el complejo? ¿De Mevir? Sí. No, 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 no. Pero sí estar cerca de un lugar donde hubiera gente. Hubiera mucha gente, seguro. Y el rubro original, ¿a qué se dedicaba? Primero empecé con Quinta, después Horno Ladrillo y terminé con el comercio. ¿El comercio estamos hablando de un almacén típico de Ramos Generales? Se armó más ahora. De entrada era un almacén común nomás de lo esencial. Después de Ramos Generales llegó cuando llegamos acá. ¿Cómo es ser comerciante en el ámbito rural? Y es un prestador, en parte prestador de servicio, porque le encargan una cosa que no vendés, que la precisan para hoy, que por ahí haces un viaje expreso a traerle para quedar bien con el vecino, sin importar lo que se gana o lo que no se gana. O sea, tiene... abarca mucha cosa, ¿no? Siempre prestando el servicio. Frente a tanto esfuerzo, jamás hubiera imaginado que el destino le tenía planteado una tragedia, de la cual se levantó de las cenizas. ¿Cómo fue ese capítulo, Hugo? Y tiene dos partes, la parte trágica y la parte buena. La parte buena fue que estamos hoy, hace una semana, se cumplió un año, estamos más o menos armados, endeudados, sí, pero más o menos armados, gracias a la gente. Tal vez hicimos bien la letra, que la gente se arrimó, que nos ayudó. Entonces, lo malo se borra con lo que tuvimos, con la ayuda, gente que ni conocíamos, vecinos que ni esperábamos que vinieran. Hubo días que hubo 40 personas trabajando voluntariamente. Entonces, te borra todo lo malo eso. ¿Y de qué manera colaboró? ¿De qué manera contribuyó el vecino? Ay, mano de obra, gente con pola, chapa, días trabajando, gente que dejó de ir a las changas para venir a ayudarnos, a picar paredes, a pintar, a levantar paredes. Es una cosa que no tiene explicación y es una satisfacción. Dentro de lo malo que hubo, es una satisfacción. De a ratos de esos pensajes, parece una novela, un cuento. ¿Lloró? Traté que no. Traté que no, o que la gente no me dejó. Porque, o lloré de más, por ahí de más de emoción que de lo malo que pasó. Porque, gente que por ahí se le vendía una bolsa de Portland financiada y que demoraba una semana en pagarla, o más. Después que pasó, vino con 10 bolsas de regalo. Y esas cosas te marcaron, o te dan una satisfacción. Quiere decir que uno no hizo tan mala letra. ¿Con qué sueña Pagani después de eso? Y llegar a un nivel de estar bien, no tener deuda, no tener la familia. Y está. O sea, creo que eso fue una gran satisfacción. Todo lo que tuvimos de ayuda, el acompañamiento de la gente. Por ahí hubo gente que estuvo contenta con lo que nos pasó, pero el resumen es que la mayoría nos apoyó. ¿Hubo algún momento en que pensó en que no se podía levantar, que no se levantaba, o no hubo margen para eso? No, no, no. Yo siempre tuve fe y me tuve fe y como no le tengo miedo a trabajar, como hasta ahora trabajo 15, 16 horas por día. En el almacén, en arreglo muebles, compro muebles usados. Tengo chatarra, compro chatarra. Y también es una manera de responderle al que nos ayudó. ¿Cómo es la vida hoy aquí? ¿De qué? La vida en el pueblo. Normal, normal. El comercio, ya como que se, un poco se borró lo que pasó. Se borró, digo, capaz para la gente. Para nosotros no, no, no se borra. Pero, este, bien, totalmente normal. Pagan, ¿y por qué la vida acá y no en la ciudad? Primero porque se dio, vivíamos en una chacra acá cerca del pueblo. Y después por poner comercio vinimos aquí. Pero es más tranquilo, hay menos rapidez, menos estrés. Capaz, este, acá afuera, se disfruta más. Este, y como siempre estuvimos asociados a la parte rural, a la quinta, a la chacra, al tambú. Este, complemento. Sí, complemento. Sí, acá afuera es más tranquilo que la ciudad. Definitivamente, esta historia, para los tiempos que corren, es conmovedora desde todo punto de vista. Desde levantarse de un incendio que devoró sus sueños como comerciante. También se puede medir a través de esta historia hasta dónde la ayuda, la colaboración, la solidaridad, está presente en estas comunidades del interior profundo de nuestro país. Para la próxima, los seguimos invitando a seguir descubriendo juntos nuevas historias del vecino rural uruguayo. ¡Ellos! Llegó la nueva temporada Primavera-Verano 2016 a Calzados Lanot. Nuevos diseños y colores en sandalias y deportivos. Destacamos, además, toda la línea de calzados Freya para este verano. Calzados Lanot, Uruguay 744. Calzados Lanot 4 Calzados Anadies Fal Building 2012 Intervención Freya para…? Conking for Prest temporada Calzados 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 29 años de trayectoria para una empresa que ya es un ícono en cueros y lanas. Barraca Carrara, con un crecimiento sostenido gracias al esfuerzo y el trabajo de una familia que ha apostado a la caridad y a la excelencia. Sales y Sales Minerales, postes y tramas y nueva tecnología en el empacado de la lana son las nuevas propuestas. Gracias a clientes y amigos por el apoyo y la confianza. Barraca Carrara, Avenida Manuel Oribe 3030, teléfono 473-78847, en Salto. Revela una belleza tan irresistible que atraerá todas las miradas. Los Profesionales del Silencio te presentan La fabricación, colocación y ventas de escapes originales y deportivos. También, equipamiento para 4x4 a medida para todas las marcas. Y además, transformamos tu utilitario a pasajeros. Y ahora, un moderno lavadero para dejar tu vehículo impecable. Todo escape, Uruguay 1555, teléfono 473-24272 o 099-897291. Ahora, la zona este tiene una tintorería y lavadero con el respaldo de un apellido con experiencia. Colmán, es tintorería y lavadero del Este. Limpieza de frazadas, manteles, trajes, vestidos, alfombras, acolchados, cortinas. Además, realizamos limpieza en seco. Lavadero y tintorería del Este. 1 de mayo 233, teléfono 473-31624 o 098-820660. 6-0, con respaldo y experiencia Colmán. Una empresa renovada, el mismo apellido y la calidad de siempre. La empresa renovada, el mismo apellido y la calidad de siempre. Esta pared de sólida construcción en piedra se mantiene en pie y de alguna manera es la memoria muda de un enorme comercio de ramos generales. Los más viejos sostienen que aquí se levantó uno de los primeros puestos de dirigencia del país. Es decir, el trazado por donde se conectaba hacia el norte el territorio nacional no era como conocemos hoy la ruta nacional número 5. Se levanta en el Mojón 290 aproximadamente de ese trazado nacional y se ubica a 100 kilómetros al sur de la capital del departamento de Tacuarendón. Los invitamos a conocer en Fueron Ellos, junto a Sergio Hornos, Cuchilla Peralta. Bueno, Ramón, ¿cuántos años tiene este pueblo aquí? La verdad que no sé. La verdad que yo vine con tres años a las costas de San Cipuero. O sea, era un paraje acá. Sí, ya era esta vuelta acá nomás. Era este pedazo acá, una calle y un grupo de casas. Sí, y esta vuelta acá nomás. La comisaría, que era un destacamento y la escuela. El pueblo se fue extendiendo y vino más gente. Mucha más gente. ¿Cuántos más o menos eran en su época y cuánta gente hay hoy? No me doy cuenta, pero eran poquitos. Y hoy es un pueblo grande, mire, que para allá, si dan una vuelta, encuentran ese medir. ¿Cuántos complejos ya van? Tres. Tres. Uno a punto de inaugurar. Uno lo inaugura en el domingo que viene, creo. Dígame una cosa, Ramón. Y con relación a la población, ¿estamos hablando de gente preferentemente vieja o hay mucho gurí? ¿Cómo se distribuye? Mucha gente joven. ¿Mucha gente joven? Mire, dentro de los viejos, yo y de los nativos, debemos ver dos los más viejos. Bueno, Ramón, ¿y cuánto cambió la vida de cuando usted era gurí ahora? ¿Mejoró, no mejoró? ¿Era mejor antes? ¿Y qué tiene que... Ah, mejor antes. Pero creo que mejoró también. Bueno, ¿y qué ocurrió? Sí, ahora hay como locomoción patosa. Y ahora no. Ahora hay todo eso y antes no. ¿Sabe qué ocasión en los medios un espejo y avisarse a un vecino que había una novedad? Bueno, además de contar con destacamento policial, tiene escuela, hay una capilla. ¿Qué otros servicios tiene? Que policlínica está muy bien dentro en eso. No es, no es, no es, es una sesión alta acá, es la 16. Y tiene una, la escuela y tiene una policlínica. Seguramente usted cuando era gurí recuerda cuando no era la ruta como la conocemos hoy. Ah, no, era. ¿Qué era? ¿Un sendero? Sí, era. Era pura piedra. Del tiempo que trabajaban con la pala y al pico, y acarreando, tapando pozos. ¿Y a usted qué se dedicó, Ramón? ¿Qué hizo? Trabajo de campo siempre. Siempre peón de campo. Sí. ¿Se pudo jubilar? Me jubilé ese día. A los 62 años me presenté y estaba todo. Pasado todavía. ¿Cómo está conformada su familia? Solo. Solo vive usted. Solo. Bueno, ¿y cómo es la vida hoy? Yo la llevo bien. Una precisa, cualquier cosa sale, un coche ahí que... ¿Comunicación con la capital del departamento hay? Sí, con todos lados. Acá de rato. Para todos lados y para todos lados. ¿Cuántos gurí se van a la escuela acá? Más o menos. Mmm. Pero a ver, como 60 capaz. Hubo muchísimos. Ahora hay menos. El trabajo acá, que es básicamente forestal, se trabaja en las estancias. Sí, trabaja en las estancias y otra gente se va. Por otros lados a trabajar y bien. Es un lugar de paso inevitablemente, pero la gente, ¿baja a conocer este lugar o no? ¿O poco importa este pueblo? ¿Eh? ¿O poco importa este pueblo? No, yo creo que importa, sí. Mucha gente viene. ¿Qué me contaba de la capilla, Ramón, usted? ¿Cuántos años tiene? 77. ¿Y está como que abandonada? Está abandonada. Sí, sí. ¿O tiene actividad? Está abandonada, está como abandonada. Una vez al mes se hace misa ahí. ¿Y viene cura de dónde? De Paso del Feo. ¿Y cómo es, Ramón, el vínculo entre los vecinos acá? ¿Hay gente solidaria? Sí, es buena. Es muy buena. Sí. Yo creo que es muy buena. ¿Dónde se entretiene la gente? ¿Hay fútbol? ¿Hay alguna p... Ah, tenemos un cuadro. Ah, sí. El cuadro subió de la B a la A en Paso de los Toros este año. ¿Cómo se llama el cuadro? Peralta Fútbol Club. El nombre es Peralta. Peralta Fútbol Club. Y que es un fútbol chacarero, que juegan entre otras localidades. Y ahora está en Paso de los Toros. Está jugando. Está jugando. Va a jugar allá este año que ya ascendió. ¿Lo sigue la gente al equipo o no? Lo sigue, sí. Ah, lo siguen y muy bien nos han salido. ¡Suscríbete al canal! Bueno, los más niños hoy, con gran orgullo, se acercan a este lugar porque seguramente los maestros, con ese relatoral extraordinario, rescatan parte de ese pasado al cual hacemos referencia. En estas viejas paredes, seguramente que hablan por sí solas, se conserva parte de un pasado que fue moldeando la identidad de los vecinos de Cuchilla Peralta. Poco a poco vamos dejando atrás este capítulo. Para la próxima vamos a seguir invitando, a seguir descubriendo juntos, en Fueron Ellos, junto a Sergio Hornos, sobre el interior del departamento de Tacuarembó. Llegó la nueva temporada primavera-verano 2016. A Calzados Lanot. Nuevos diseños y colores en sandalias y deportivos. Destacamos además, toda la línea de calzados Freya para este verano. Calzados Lanot. Uruguay 744. 29 años de trayectoria para una empresa que ya es un ícono en cueros y lanas. Barraca Carrara, con un crecimiento sostenido, gracias al esfuerzo y el trabajo de una familia que ha apostado a la caridad y a la excelencia. Sales y sales minerales, postes y tramas, y nueva tecnología en el empacado de la lana son las nuevas propuestas. Gracias a clientes y amigos por el apoyo y la confianza. Barraca Carrara. Avenida Manuel Oribe 3030, teléfono 473-78847, en Salto. Música ¡Gracias por ver el video! Y ahora, un moderno lavadero para dejar tu vehículo impecable. Todo escape, Uruguay 1555, teléfono 473-24272 o 099-897291. Revela una belleza tan irresistible que atraerá todas las miradas. ¡Gracias por ver el video! Lavadero y Tintorería del Este, 1 de mayo 233, teléfono 473-31624 o 098-820660. Con respaldo y experiencia Golman, una empresa renovada, el mismo apellido y la calidad de siempre. Termas del Arapey es el destino que prefieren muchos uruguayos, argentinos y brasileños. Un lugar ineludible a la hora de un buen descanso. Pero les aseguro que, de los miles de turistas que han pasado por este centro termal, pocos conocen esta historia que Ricardo Catani les presenta ahora. Para los uruguayos y los turistas de la región, sentir hablar de Arapey es relacionar directamente al término con el complejo termal. Aunque la próxima historia no tiene absolutamente nada que ver con lo turístico, sino con uno de los capítulos más controversiales en el proceso de la construcción nacional. Hablamos del último fusilado en nuestro país. Y mis años de verdad son los tiros que he tirado. Nasco en cada fusilado y aunque el cuerpo se me muera, tendré la edad verdadera del niño que he liberado. Digamos que por los años 1860 y algo, como los hacendados de esa época estaban, digamos que bastante desamparados porque la policía no daba abasto para combatir a la Vigeato y otras cosas, pidieron ayuda al gobierno central del país. Y el presidente de esa época designó a un piquete de caballería que llevó al mando del capitán José Villar. Entonces se formó acá en Arapey el cuartel de caballería de Arapey. Y ahí por el año 1890 había más de 300 hombres, entre 350 y 400 hombres en este lugar. Y surge entonces de que acá se mandaba gente a cubrir la frontera. Un día sale en patrulla el sargento que estaba a cargo del destacamento con un soldado, con un soldado, salen en patrulla a recorrer las picadas del río Arapey, perdón, Cuarén, en este caso, del río Cuarén, y regresa al otro día o a los dos días, no sé, solo el soldado, diciendo que el sargento había desertado, se había escapado para el Brasil y que él regresó. No se le creyó mucho, se lo relevó, se lo trajo para acá y le hicieron un seguimiento, principalmente en hora de la noche. Le pusieron a alguien ahí de la confianza de él que durmiera medio al lado de él, ahí que lo escuchara, lo que hablaba, hablaban. Y una noche tuvo una pesadilla y habló en sueños. Y se llegó a la conclusión de que él había matado al sargento Pedro Rivero, se llamaba. Él lo había matado y al parecer fue llevado al lugar donde lo había enterrado. Parecería que lo había matado porque este sargento o había heredado un dinero o algo así, o juntaba dinero, no sé, tenía algo de dinero. Bueno, al descubrirse el hecho, evidentemente fue apresado. Fue llevado a... Fue juzgado por un tribunal militar de la época y sentenciado a morir fusilado. Estuvo varios años en un calabozo de este cuartel. Como ya estaba sentenciado, se resolvió llevar a cabo la ejecución. Algunos no se ponen muy de acuerdo con el lugar de donde fue, pero lo más acertado es que hubiera sido fusilado en el mismo lugar donde hoy está sepultado. Se dice que un pelotón de soldados lo ejecutó, no murió instantáneamente, o sea, quedó sobre la orilla del río de la Peigrante. Y el oficial que estaba a cargo del pelotón de fusilamiento tenía que dar el tiro de gracia y se llamaba Alceres Gómez. Se dice que el primer tiro de pistola lo erró debido a los movimientos que hacía el cuerpo, ¿no? Que estaba con las contorsiones propias de la agonía, ¿no? Y tuvo que hacerle dos disparos. De ahí es que lo sepultan, presumiblemente, en el mismo lugar donde cayó muerto. Después de eso, de que fue muerto, han surgido muchas versiones. Muy erróneas, por cierto, algunas. Donde dicen que llegó una orden tardía de que suspendieran la ejecución porque ya había sido abolida la pena de muerte, cosa que es incierta. Porque la pena de muerte fue abolida en 1907 durante el gobierno del doctor Williman. Y eso corría en el año 1903. O sea que lo que pudo haber llegado fue una orden de que no lo fusilaran porque estaban en tratativa de la abolición de la pena de muerte durante el gobierno de Don Valle y Ordoñez. Estaban en tratativa. Pero recién se consumó eso en 1907. O sea que de ahí surgen muchas, digamos, leyendas. Incluso hay muchas leyendas sobre este cuartel, sobre apariciones. Pero yo hace más de 20 años que estoy acá y nunca vi nada. En el cielo que ya aclara sabrán cómo era mi frente me oyó reír poca gente pero mi risa ignorada la hallarán en la alborada del día que se presiente. Algunos expertos, como el que acabamos de escuchar, sostienen de que la abolición de la pena de muerte aún no se había concretado en nuestro país hasta 1907. Recordemos que el fusilamiento se produjo en 1903. Según los estudiosos aquí yacen los restos del soldado fusilado Estanislao Silva. Para la próxima los seguimos invitando junto a Sergio Hornos a seguir descubriendo mucho más historias del interior rural del departamento de Salto. Mi tumba no anden buscando porque no la encontrarán mis manos son las que van en otras manos tirando Tenés permiso para quedarte a mirar y nunca te olvides que Fueron ellos 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 Gracias por ver el video.